carrera profesional. Un nuevo reto, tú lo dices, en la profesional como en el arbitraje, tanto en el arbitraje como también en lo profesional como persona, ¿verdad? Entonces, es un bonito reto lo que les decía a los árbitros. Tratamos de, o trataremos de ayudarles, de ayudar al arbitraje hasta donde sea posible. FIFA establece normativas para el funcionamiento del departamento de arbitraje y trataremos de apegarnos a esa normativa, aplicándolo al ámbito nacional con las necesidades propias que tiene nuestro arbitraje y trataremos de hacer el mejor esfuerzo para lograrlo. Mario, ingeniero de profesión, maestro de vocación, árbitro de afinidad deportiva y que ostentó además la escarapela FIFA en su momento. ¿Llegar a esto, podríamos decir, es la culminación de toda una carrera dentro del arbitraje? Yo creo que sí. Realmente cuando yo me introduje al arbitraje fue una cosa que me encantó. Desde los inicios estuve como dirigente arbitral en la asociación, en ANAF. Posteriormente, desde tempranas épocas, fui instructor a nivel nacional. Me retiré del arbitraje, volví como instructor, me volví a retirar y me llamaron nuevamente en 2012 para asumir las riendas como instructor del departamento de San Salvador. Hemos tratado de hacer lo posible por ayudar a las nuevas generaciones dentro de las posibilidades que uno tiene. Y este es un nuevo reto, como usted lo decía, licenciado, en donde vamos a experimentar las necesidades que tiene el arbitraje salvadoreño y a buscar la forma de poder subsanar esas necesidades, tratar de ordenar la casa porque, lógicamente, no ha habido un departamento hasta ahorita. Vamos a iniciar desde cero, pero la voluntad es grande para hacerlo. ¿Qué establece el Estatuto FIFA y el Estatuto Federativo, ingeniero González Doradea, sobre las funciones, las responsabilidades que hay que cumplir? En primer lugar, el coordinador o jefe del Departamento de Arbitraje es la persona que va a organizar el arbitraje, a coordinar el arbitraje nacional, tanto en lo técnico como en lo administrativo. Vamos a dialogar, inclusive, con las ligas para algunas situaciones que deben de mejorarse, por ejemplo, programaciones a tiempo, cuestiones de viáticos, cuestiones de honorarios. Con la federación tenemos que también gestionar las necesidades de equipos de trabajo, las necesidades de instructores en algunas filiales donde no existen, cuestiones también en el sentido de hasta qué punto podemos lograr un patrocinador para el arbitraje en específico, porque en los países donde esto funciona de la mejor manera, caso México, caso Costa Rica, Guatemala, ellos cuentan con patrocinios específicos para el arbitraje y eso es lo que les da la fortaleza, porque hay un recurso que se utiliza para seminarios, un recurso que se utiliza para capacitaciones, un recurso que se utiliza para todas las necesidades de los árbitros. Por lo tanto, vamos a encaminarnos también bajo esa perspectiva. Éxitos, ingeniero González Doradea, en esta nueva tarea, no dudamos de esa capacidad, hemos compartido el oficio docente y sabemos que también la educación arbitral será otro eje dentro de sus funciones. Solo me resta pedirle que le transmita al profesor Neftalí Recinos Alvarenga, quien está pasando por un momento muy difícil ante el deceso de su querida esposa, nuestra adhesión y nuestro deseo de que alcance cristiana resignación. Muchas gracias, sé que cuento con el apoyo de ustedes y vamos a transmitirle a Neftalí, como usted lo dice, está pasando por un momento duro, con el fallecimiento de su esposa el fin de semana, este día ha sido sepultada y lógicamente necesita la fuerza de todos los amigos para poder superar esta etapa. Muchas gracias.